¿Qué rige la primavera? Estamos comunicados con Natalia Barrera. Ella es alquimista, ¿sí? Y nos va a estar contando. Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo. ¿Qué hay aquí? ¿Hay alguna fuerza mística, si me permitís? Vos me vas a corregir. ¿Que pueda regir la primavera y no las otras estaciones? Claro que sí. Bueno, primero gracias, Nacho, por esta entrevista y por hablar un poquito más sobre lo oculto detrás del equinoxio y del solsticio. Todas las culturas, estas épocas del año, estos cambios, ellos lo nombraban como las cuatro puertas, los dos solsticios y los dos equinoxios. ¿Ellos quiénes son? Ellos vamos a encontrar, por ejemplo, en México, en Yucatán vamos a encontrar la gran pirámide que en los momentos del equinoxio el sol hace un efecto como si bajara una serpiente por las escaleras. Esto tiene mucho que ver con la parte mística y obviamente con las creencias dentro de estos pueblos antiguos, pero también, por ejemplo, vamos a encontrar en las catedrales, especialmente en España, que en los momentos del equinoxio entran rayos de luz específicos. Los alquimistas eran los grandes escultores y muchas de las catedrales guardan muchos misterios con respecto al santo grial, con respecto al viaje de la tierra al cielo y a ese encuentro con Dios. Por eso las catedrales dentro de Europa van a ser tan grandes y especialmente todo lo que es gótico porque penetra la luz. Entonces, en los momentos del equinoxio y del solsticio son momentos astronómicos que van a tener un impacto en las figuras que se van a formar adentro. Era lo que regía, Natalia, el equinoxio, el solsticio, la llegada de que de vuelta se pueda sembrar y demás, era lo que regía en esa época. No había otra cosa. Bueno, el invierno se viene, se viene la primavera, sembremos, era lo que regía. Exactamente, porque había que mirar la naturaleza porque era la vida o la muerte. La primavera simboliza el renacer. Para nosotros va a ser la Pascua, porque en realidad cuando nosotros celebramos Pascuas en el hemisferio norte, de donde viene la mayor parte de esta cultura mística, es el momento de la fertilidad, es el equinoxio de primavera. Por eso tenemos los huevos, que nadie se ha preguntado el tema de los huevos de chocolate y el tema del conejo o la liebre, que es una simbología pagana de estos cultos antiguos que veneraban justamente a la primavera, la fertilidad, la energía sexual, el amor. Todos sentimos este cambio de temperatura y ya sabemos a nivel neurológico que los cambios de estaciones también nos impactan. ¿Por qué? Porque somos parte de la naturaleza. La misma palabra humano significa tierra. ¿Qué significa esto? Que cada tres meses vivimos un estrés, justamente, que tiene que ver con este cambio interno que también va junto a los ciclos de la naturaleza. Por eso dentro, cuando aparece la primavera, el equinoxio, que significa noche igual, simboliza que la luz y la oscuridad están reuniéndose, es como una boda alquímica. Entonces nos invita a entender que esta energía es propicia para sembrar. Estamos a la mitad del año astrológico. Recordemos que las culturas antiguas, el año no empezaba en enero. Esto viene de lo romano, digamos, por el dios Jano, que era el dios de las puertas. Y, bueno, vamos a tener 12 meses en el año. Pero, en realidad, septiembre significa 7. Es el recuerdo de que, en un momento del calendario, los meses se nombraban como esos números que correspondían a este ciclo de la naturaleza. Por lo cual, lo que vamos a encontrar en el equinoxio de primavera es que es una puerta que se abre a lo que sería el símbolo de Pascua, que es el renacer, el despertar, el sembrar, el utilizar la energía sexual para que las metas que pusimos en el inicio del año, a esta mitad del año astrológico, empiecen a germinar. ¿Qué significa? Que es momento de balance. Que es momento de pensar qué hemos hecho del año. Si las metas que hemos tenido al principio, viste, que siempre hacemos como una lista de metas. Empieza el año y decimos, bueno, este año voy a perder peso, este año voy a comprarme el auto, este año voy a lograr viajar a tal lugar. Es un momento de balance y de pensar qué hicimos, cómo fue el año, cómo fue nuestro invierno, qué es nuestra oscuridad, lo no resuelto. Yo diría que es el inconsciente, nuestras sombras. Yo escuchaba que vos hablabas mucho de momento de sembrar, ¿no? Esta época que empieza, obviamente me imagino que en su momento se hablaba literalmente de la siembra, de que es momento de la siembra de la tierra. Pero ya ahora nosotros nos estamos llevando a otro plano. Digo, ¿cuándo veríamos los resultados de toda esta siembra después del balance que tenemos que hacer y de todos esos proyectos o por lo menos intenciones que queremos para nuestros próximos meses? ¿Cuándo se vería esto? Si fue una buena siembra y tenemos una buena cosecha. Bueno, justamente esto. Nosotros pensamos muchas veces que no cosechamos porque tenemos claro qué semilla estamos poniendo. Ahí está el tema. Nosotros cosechamos en base a la semilla que ponemos y muchas veces creemos que tenemos claro nuestras metas, que tenemos claro nuestros objetivos. Y la realidad es que en el inicio pasa esto. En el inicio todos tenemos energía para enfocarnos en nuestros objetivos. Pero no aguantamos nunca los tres meses. Por eso la naturaleza es un gran maestro y en todas las culturas antiguas se va a tomar los equinoccios como rituales de iniciación. Primero comprender esto, que para que una semilla crezca, es decir, un proyecto, vamos a llevarlo a lo propio, a lo personal, tenés que atravesar los tres meses que implica ese estrés, de mantener eso firme. Generalmente nosotros abandonamos. Yo pongo siempre el ejemplo de la dieta. Inicio el lunes y aguanto tres meses realmente con ese objetivo. O en realidad en el medio me empiezan a pasar cosas. La realidad es que nos pasan cosas. ¿Por qué? Porque a nivel psíquico y emocional, enfrentarnos a lo nuevo implica matar lo viejo. Y por eso la primavera es una simbología de esto. Si yo quiero sembrar, primero me tengo que vaciar. Yo no puedo cosechar si no me vacío lo anterior. Por eso la primavera lo que te dice es, para llegar al fruto, para llegar al disfrute de eso que yo quiero, primero tengo que atravesar el invierno. ¿Qué implica esto? Entrar en mis sombras, en mis miedos, en lo no resuelto. ¿Por qué? Porque siempre el entorno nos va a mostrar qué nos pasa internamente. Por eso los ciclos de la naturaleza también interfieren a nivel psicológico. Yo pregunto esto en lo particular. ¿Cómo fue tu invierno y tu otoño? ¿Qué sombras, qué miedos, qué síntomas espejaste? ¿Por qué es eso lo que te invita a soltar esta etapa del año que empieza a florecer? Natalia, buenos días. Nieves Otero, te saluda. Te quería preguntar si esto nos afecta sin que nos demos cuenta los cambios de estación. Por ejemplo, escucho siempre decir que cuando hay luna llena no se duerme. Bueno, cuando cambia la estación, ¿nos afecta en algo en nuestro día a día? Sin pensar todo esto que estás contándonos vos. Por eso usamos la palabra estrés. Uno dice, el estrés, el estrés. Hay que escuchar que ese tres implica estos cambios que son cíclicos de nuestra naturaleza por estar en la Tierra y que también nos va a influir, por ejemplo, el cambio de clima. ¿Cuántas veces decimos, uy, está nublado, hay mucho viento, el viento afecta a nivel psicológico, los días de vientos vamos a estar más histéricos? Esto desde la psicología ya se trabaja mucho, especialmente las personas que son más sensibles, quienes tienen trastornos de ansiedad, van a vivir estos cambios climáticos mucho más potentes por esa sensibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Primero, que como es afuera, es adentro. Es decir, que a nivel psíquico vamos a ver manifestaciones. Este cambio, que es el equinoccio, es un tiempo de que de balance y de soltar. Es decir, todo eso que uno viene atravesando en la oscuridad del invierno es justamente lo que nuestro inconsciente nos invita a vaciar. Hay una historia que hay que dejar atrás. Hay una página que hay que dar la vuelta y empezar un nuevo capítulo. Entonces, en la primavera se hacen rituales de iniciación con respecto a qué? A soltar lo no resuelto. Especialmente esos síntomas psicosomáticos, esas historias que seguimos repitiendo. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos da el primero de los mensajes que todas las culturas lo tenían muy claro. No puedo avanzar si no aguanto el proceso. ¿Qué significa? Que en la vida vamos a tener momentos de oscuridad, momentos de introspección, pero hay otros momentos en donde tenemos que mirar hacia adelante. La primavera nos invita a eso. Dejá de querer resolver todo lo que pasó atrás y empezá a preguntarte qué querés. Lo nuevo, el renacer, la nueva historia. Por eso es una oportunidad para crear una nueva identidad, una nueva personalidad junto con el ciclo de la naturaleza. Natalia, para que podamos tener más información tuya, danos tu cuenta de Instagram para poder seguirte, para poder saber un poquitito más de todo lo que nos contaste. Bueno, en mi Instagram, nataliabarrera.escuelanefer, ahí van a encontrar muchísimos rituales, también un poco de historia de por qué es tan importante alinearnos con la naturaleza y también poder encontrar esas historias propias que uno se tiene que vaciar y que muchas veces generan síntomas o conflictos, o esto de seguir repitiendo el mismo patrón que nos lleva a la carencia y a la necesidad. Así que los espero en mi Instagram. Natalia, feliz primavera. Natalia, muchas gracias por darnos este ratito de tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un hermoso inicio.